¡Revoca con violencia! ¡Revoca con violencia! Lo que comenzó como una protesta pacífica, terminó en violencia. Ante la mirada de la Guardia Nacional que custodia el edificio sede del Poder Electoral, afectos al sector oficial iniciaron un intercambio de golpes, piedras y objetos en contra de miembros de partidos opositores. A varios muchachos con anuencia de la Guardia Nacional que hubo que encerrarlos en la asamblea ya en la entrada de los tribunales y no nos apoyaron. La Guardia Nacional tiene que proteger a todos los venezolanos sin distinción política porque somos nacidos en esta tierra y tenemos derecho a protestar. Hay un teniente que mandó a todos los chavistas a que nos lanzaran piedras, a que nos toquen. Un grupo de diputados que intentaba llegar al organismo para respaldar la solicitud de revocatorio no pudo hacerlo. Al menos cuatro personas resultaron heridas. El diputado Marcos Bozo, el periodista Alejandro Hernández e incluso un equipo reporteril del canal regional Telecaribe fue agredido, su cámara afectada. Nos quitaron la cámara justamente cuando íbamos bajando que vieron que éramos periodistas. Le dicen a mi camarógrafo, ustedes no van a grabar nada. Nos quitan la cámara, la lanzan al piso y la destrozan por completo. No se trata de ser periodistas tarifados por alguna tendencia política. Se trata del derecho de informar y de la prensa libre, que en Venezuela está muy cuestionado por nosotros mismos, los periodistas que hacemos vida dentro del país y por organismos internacionales. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los periodistas vamos a ser víctimas del gobierno nacional? Aunque con tropiezos, el objetivo de la concentración se cumplió. Ismael García, como miembro de la coalición opositora MUD, consignó la comunicación dirigida a la directiva del CNE. La petición, establecer las condiciones del referéndum presidencial. Estamos consignando un documento que no es sino la reiterada solicitud que hemos hecho los días 9 y 15 y hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta del CNE sobre la solicitud de que se nos otorgue la planilla. Y mientras tanto hemos estado entregando todos los recaudos para que se active el referéndum revocatorio. Los opositores rechazaron la violencia generada en las inmediaciones del CNE y aseguran, insistirán en las gestiones para concretar una consulta en contra del presidente Nicolás Maduro. El acto de violencia que el gobierno viene haciendo, lo que hace en las puertas de la Asamblea Nacional, lo que hizo hoy frente a las puertas del CNE, donde se le permitió a bandas organizadas del PSU, incluso dándole órdenes a la Guardia Nacional desde un camión para que masacraran a un pueblo. Entregamos el documento y vamos a seguir viniendo al CNE y a todos los CNE de Venezuela. Hagan lo que hagan, digan lo que digan y actúen como actúen, porque los venezolanos tenemos derecho a ejercer lo que está en la Constitución, que es revocada este gobierno. La primera quincena de abril se cumple en la mitad exacta del periodo presidencial en Venezuela, fecha en la cual legalmente cualquier ciudadano puede convocar a otros para buscar la salida del poder del primer mandatario del país. En Caracas, Maritrina Jimena, TV Venezuela.